el día de hoy vamos a tratar de aprendernos los acentos o las tildes en diez minutos más o menos a ver si lo podemos lograr entonces la tilde es este palito que va sobre las vocales nada más para darle fuerza entonces uno los llaman los acentos pero la vamos a llamar las tildes aquí entonces aquí la palabra que está acá es papa papa pero si le pongo tilde va a ser papá aquí dice mamá mamá y aquí dice mamá entonces le va a dar más fuerza a la vocal va a estar acentuada va a estar con más fuerza entonces las palabras en español se clasifican en cuatro categorías sobre esdrújulas esdrújulas graves a veces también les llaman llanas o breves y agudas tenemos aquí este cuatro reglas si la palabra es aguda y voy a explicar vamos a ver cómo las podemos poner si la palabra es aguda quiere decir si termina en a e i o u n o s y lleva la fuerza al final le vamos a poner una tilde también si es grave y termina en consonante si la última letra va a ser consonante le vamos a poner tilde si la fuerza está aquí y las sobre esdrújulas sobre esdrújulas y las esdrújulas siempre van a llevar tilde escrito entonces vamos a hacer unos ejemplos para entender este concepto primero si tengo la palabra café siempre voy a contar de las sílabas de la derecha a la izquierda empiezo acá de la derecha a la izquierda entonces la primera palabra que voy a escribir aquí es café yo le grito a la palabra como que si es mi amigo entonces le grito la palabra café donde sube mi voz donde está esa pausa ahí le voy a poner un cuadrito y después de ponerle el cuadrito voy a ver exactamente hacia arriba tilde si la última letra es vocal entonces café se escuchó más fuerte aquí si la última letra es una de estas a e i o u una vocal o inclusive una n o una s vamos a poner tilde en este caso se la vamos a poner en la e en la última entonces vamos a ver otro ejemplo acá juventud ju-ven-ju-ven-tud tres sílabas ju-ven-tud entonces otra vez voy a gritar la palabra juventud juventud donde sube mi voz es aquí en este caso en tud entonces donde esté el cuadrito voy a ver hacia arriba dice tilde si la última letra es vocal una de estas n o s en este caso es una de la palabra juventud no lleva acento escrito vamos a hacer otro ejemplo otra vez empezando de la derecha hacia la izquierda a la palabra es carpintero carpintero cuatro sílabas vamos a ver le cambiamos de color carpintero le grito como que si fuese mi amigo carpintero carpintero la fuerza está en t entonces ya cuando determino dónde está la fuerza de pronunciación me voy a fijar otra vez donde le pongo el cuadrito me voy hacia arriba hacia arriba y en este caso dice tilde si la última letra es consonante con tal de que no sea n o s la última letra es una consonante pero no puede ser n o s porque ya la usamos la n o s acá entonces la última letra en este caso es una vocal entonces esta palabra tampoco lleva tilde escrita vamos a otro ejemplo árbol la palabra árbol otra vez empecé de aquí ar y luego bol voy a gritar la palabra árbol otra vez se escucha un poquito más fuerte aquí en ar le voy a poner aquí el cuadrito entonces me fijo nuevamente hacia arriba y es una palabra grave tilde si termina en consonante entonces voy a gritar la palabra árbol y si si termina en consonante regreso a la palabra me fijo en la última letra en este caso es una consonante la l entonces acuérdense que la tilde solamente va a ir donde está el cuadrito entonces aquí le voy a poner la tilde que tal si me equivoco y le la pronuncio yo árbol árbol entonces la fuerza estaría acá árbol pero no se escucha bien como en carpintero si se le pondría yo el cuadrito en la o sería carpintero carpintero entonces tampoco se escucha bien entonces vamos a hacer otro ejemplo aquí le cambiamos el color a el apellido chávez uno dos chávez entonces le voy a poner aquí chávez nuevamente le voy a gritar a mi amigo chávez y le grito chávez chávez otra vez donde sube mi voz donde está la pausa es donde le voy a poner el cuadrito y después nuevamente voy hacia arriba leo las instrucciones esta es grave tilde si termina en consonante voy hacia abajo la última letra es consonante la tilde solamente puede ir donde está el cuadrito en este caso se la pongo ahí ok vamos a hacer una palabra un poquito más larga sábado entonces sábado nuevamente empiezo a contar uno dos tres sábado y escribo la palabra acá sábado la voy a gritar en los tres lugares acá sábado 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 se escucha mejor aquí le voy a poner el cuadrito acá luego luego me doy cuenta que esta palabra va a ser una palabra esdrújula y aquí dice si la palabra es esdrújula siempre llevan tilde escrita entonces regreso acá y se la pongo y eso es todo lo que tenemos que hacer podemos hacer una más que esté un poco más larga a pásaselo ok vamos a cambiar el color nuevamente pásaselo sería pásaselo cuatro sílabas pásaselo y voy a gritar la palabra pásaselo 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 en este caso pásaselo se escucha mejor acá nuevamente le pongo el cuadrito al final me fijo en la regla la regla me dice aquí que es una palabra sobre esdrújula entonces le pongo tilde ok y eso es todo lo que tenemos que saber sobre los acentos bueno me queda espacio para dos más voy a hacer dos más voy a poner azul el color azul la grito azul azul se escucha más al final solamente le puedo poner tilde si termina en vocal n o s la l no es vocal ni n ni s no lleva una con la que yo he visto muchos errores esta palabra la que sigue sería feliz inclusive en los comerciales a veces en univision he visto que le ponen tilde entonces vamos a ver le pongo aquí el cuadrito vamos a gritar primero vamos a gritarla feliz 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 se escucha más al final y como ya hemos visto si termina aquí solamente tilde si termina en vocal n o s pero para estar seguro regreso hacia arriba vocal n o s como no tiene vocal n o s no lleva tilde la palabra ok ahora otras palabras el acento diacrítico cuando es te el pronombre te vas no lleva pero cuando es bebida se tomó un te lleva tilde cuando es tú your como posesivo tu casa pero cuando es tú you tú eres mi amigo él cuando es la palabra da el carro es rojo pero cuando es el pronombre él es mi amigo he verdad sé cuando es pronombre ella se peina pero cuando es del verbo saber sé yo sé la verdad otra vez estos son los acentos diacríticos ahora acá más cuando se usa igual que pero en inglés but iría a la fiesta más no me dejan entonces no lleva tilde pero cuando es más con de cantidad or more quiero comer más en este caso si llevaría entonces vamos a subrayarla aquí con verde a ver si sale ok continuamos la próxima mi cuando es aquí posesión mi carro es azul mi carro y cuando es para mí o for me en inglés a mí me gusta en este caso aquí puse a mí me gusta correr a mí me gusta correr entonces si lleva cuando es para la persona si cuando es a una condición si tú te vas yo voy si if y aquí cuando es afirmativo yes sí claro que sí en este caso si lleva ok y luego de cuando es la palabra en inglés from yo soy de méxico la preposición y luego de del verbo to give dar ojalá que me dé vamos a ver un dólar que me dé un dólar ok entonces estas nuevamente son palabras el acento diacrítico vamos ahora a ver las palabras interrogativas y esto es mucho más fácil lo que tenemos que saber aquí es cuando tenemos palabras bueno las vocales a e i o u y cuando las podemos rellenar por dentro como la a la e y la o para aprenderlo en este caso a la que voy a llenar por dentro ups voy a llenar por dentro es la la e es la primera vocal que puedo llenar por dentro ahí va la tilde en quien la palabra quien la primera vocal que puedo llenar por dentro es la e entonces la relleno y aquí va la tilde nuevamente me voy a la número 3 busco la primera vocal que pueda llenar por dentro la o o la e en este caso la o entonces regreso aquí allí va la tilde entonces me queda aquí cuando la primera que puedo llenar por dentro en este caso va a ser la a allí va la tilde en como va en la primera o en cuanto va en la primera a cual y luego en porque la palabra que hace va separada porque es why when it's because cuando es porque la razón verdad bueno porque en este caso why si lleva pero en inglés cuando es because no va a llevar ok entonces esas son más o menos las reglas de acentuación o para que le ponga uno tilde a las palabras entonces ojalá que lo hayan aprendido repásenlo no es tan difícil solamente tenemos que saber que clasificamos a todas las palabras como agudas graves esdrújulas o sobre esdrújulas ok sacamos una palabra la ponemos aquí de la derecha a la izquierda y luego gritamos la palabra donde se escuche más ahí tiene la fuerza nos fijamos hacia arriba eso es todo por hoy ojalá les haya ayudado un poco y ojalá que si hayan aprendido más o menos las tildes en 10 minutos a la derecha nos fijamos y luego dejamos